Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en un campo próximo a la localidad de Recifes, en la provincia de Buenos Aires, en donde nos encontramos con un contratista en plena tarea de siembra de maíz. Con él, conversamos sobre sus tareas en general y en particular sobre los equipos de dosificación variable que ha incorporado en sus sembradoras, además de la forma que los utiliza y el impacto que han tenido en su labor y en la de sus clientes. Hola, buen día. Mi nombre es Daniel Omar Álvarez, acá de la zona de Recifes. Soy contratista de Rural y presto servicios tanto como siembra como en movimientos de tierra. Me dedico un poquito, ya como decía, a la siembra y el movimiento de tierra. Para la siembra, digamos, de grano grueso, tengo esta máquina que es de siembro a 70, que son 10 urcos a 70, con fertilización al costado. Y tengo otra que es para siembra de soja, o sea, soja 35 a placa. Y después, bueno, la otra actividad que hago también es movimiento de tierra. Bueno, tengo otros tractores y todas las herramientas que se precisan para pasar la web. A medida que pasó el tiempo, obviamente, hubo que ir adquiriendo tecnología. Empezamos primero cuando salieron los monitores de siembra, los monitores comunes, como que eso es para el control de que si se te tapa algo, más o menos te caguetea un poco para que no quede ningún chancho. Y a medida que fueron pasando los años, como salió esta dosificación variable, que acá en la empresa donde yo trabajo, ya hace cuatro años atrás, cuando recién salieron, en la zona de Córdoba, los estaban, o sea, estaba, era un ensayo prácticamente, pero no la tenía muy clara todavía. Así que acá el ingeniero que está a cargo de la empresa me decía, mira, esto en cuatro años lo tenemos acá. Y dicho y hecho, pasó el tiempo y ya lo tuvimos que incorporar. Bueno, esta, o sea, lo compré a un representante que hay acá en Arrecife, es una AG Fusion, que es de Cufia, como que tengo entendido que es uno de los mejorcitos que hay en el mercado. Y en esta máquina tuve que poner dos cajas, una, porque son dos módulos de 5 y 5, dos módulos de 5 y 5, entonces tuve que poner una caja para 5 surcos y una para fertilizante, que hace andar los 10 surcos. Y en la otra máquina, o sea, cuando paso a soja, uso una de las cajas, una de las cajas la uso para fertilizante, con el mismo monitor de variable. O sea, en soja hacemos variable por fertilizante, en maíz las dos cosas, para semilla y fertilizante. Y con el tema del planteo, o sea, está siempre dependiendo de que la placa tiende bien. Mientras la placa, tienes una placa acorde con la semilla, como eso es exacto. El planteo, viste, ya te digo, en estas épocas le dan poca bola a los calibres, como se hace lo que se puede, pero dentro de lo normal, digamos. Obviamente cuando trabajas para afuera no puede hacer desastre, porque estás cobrando un labor, viste, que lo tenés que hacer bien. Así que, pero ya te digo, el laburo es bueno. Con el tema, ya te digo, yo soy cero tecnologías, pero estoy aprendiendo. Como los mapeos, obviamente me los carga el ingeniero. La consultora es muy buena, que se ocupa de hacer ese tema de mapeo. Me vienen con una computadora, lo cargan en un pendrive, me lo cargan en mi tarjeta y yo después lo activo yo. Cuando recién lo vi, como decía, que soy cero tecnologías, digo, para hacer andar esto, Dios querido. Pero bueno, después cuestión de sobre la marcha, leer unas cuantas veces el manual, fuimos agarrando voleo. Pero una vez que ya, como todo, una vez que le agarraste la mano, no es tan difícil, como es sencillo, no es tan difícil. Era difícil para mí porque, como decía, cero tecnología. Pero es una cosa loco, porque te va marcando velocidad, te va marcando los granos que te va tirando, te va cambiando por zona. Como decía hoy, te varía de, no sé, de cuatro granos y medio a casi siete, tanto en maíz, como en semillas, como en fertilizantes. Así que es algo grandioso, grandioso. Cuando recién arranqué con esto, que fue la campaña anterior, campaña que vino complicada, porque, bueno, este año nos está complicando el agua, el año pasado nos complicaba la seca. Como no hicimos tanta etaria, pero el primer día que arranqué con esto, como el otro ingeniero que estaba en la empresa, bueno, estaba en Trenquelauque, así que tuve que arrancar solo. Y, no, o sea, tuve un pequeño inconveniente que me estaban tirando más semillas de las que marcaba el mapeo. Acostumbraba a algo mecánico, esto todo eléctrico, viste, digo, hablando en criollo, no sabía ni por dónde morderlo, viste, porque, como es, y consulté con el instalador de Cufia, que ya me dijo un número de teléfono, y te digo, más, era un sábado a la tarde, me atendió gentilmente, me dijo todos los pasos que tenía que hacer, así que, lo hicimos y, gracias a Dios, salió hablando todo bien de vuelta. En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.